Entonces uno de los desafíos dentro de Fortnite para esto que sería pesadilla de celebrada y así obtener un interesante cosmético para tu personaje De esos que tienen un costo obviamente, pero pues es gratuito Lo único que necesitas es jugar y ya Me pide que visite cuatro secciones dentro del juego, más que nada es mera suerte Un poco de habilidad, pero pues es pura, simple y llana suerte Los dejo con esto, con esta desesperación en mi voz Pero al fin lo logré Cuando llegue ahí ya estaré desplegando mis pinches, mi parashat ¿Cierto? Ojo Si quiero llegar a una área, a un área, si quiero llegar a un área En específico tengo que lanzarme justamente desde antes Para poder este, calcular bien Mi tiempo de ingreso Perfecto Seis y... Oh si, también olvidé mencionar que mientras hacía este desafío Pude completar otro que se trata de... Abrir cofres o registrar cofres dentro de las áreas corruptas Y... pues que chido Hehehehe Hehehehe Oh shit Ops, ponos Empezaron a lanzar flechas, muchos culeros Aquí van dos de cuatro ¡Puta madre! Me estoy yendo Para otro puto pinche helado Puta madre Para allá Bien, 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 bien Vamos Si puedo llegar, yo creo que sí Creo que sí, espero 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 que sí No me muero, no me muero, no me muero, no me muero, nadie me mata, nadie me mata, nadie me mata, nadie me mata Vientos, 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 y llegué. Área corrupta, ¿verdad? Esa es un área corrupta, ¿verdad? Ese es un área corrupta, ¿verdad? ¿Sí? Sí, 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 sí. No mames, no me digas que no. ¿No me la marcó? Puta madre, sí. ¡A huevo! ¡Chingón! ¡Chingón! ¡Listo! Áreas corruptas visitadas. ¡Uf! Y ese fue todo el desmadre Con visitar las cuatro áreas corruptas En el desafío de Pesadilla de Cerebrada Ya ven que es un poco complicado Ya que si te ven corriendo todo pendejo Pues tienden a matarte Y pues a veces es frustrante Pero bueno, lo logré ¡Qué milagro! ¡Qué pinche milagro! Nos vemos Espero que les haya gustado ¡Hasta pronto! ¡Cuídense mucho!